¿Qué harías con el millón de pesos de LOL? ¡Uh, chica! Mira, Eugenio, con ese milloncito yo finalmente podría ser un papá de azúcar. Un sugar daddy. Eso en la comunidad LGBT es poder. Ser un papá de azúcar es lo que todos queremos ser. Veo que no me entiendes, Eugenio. ¡Oh! Tú eres el papá de azúcar de Alessandra Rosaldo. Ah, ya, ya. Es el que paga las cuentas. Así es, así es, así es. Tener dinero da poder. Y lo necesitamos. Claro, claro.